Un joven falleció minutos después de ser atacado con armas de fuego cuando salía de un gimnasio ubicado en la colonia La Estancia del municipio de San Nicolás, que por cuestiones de las leyes de salud debería de estar cerrado. De acuerdo a las primeras investigaciones, los sicarios estaban esperando a que la víctima saliera de realizar sus rutinas para sorprenderlo y balearlo en cinco ocasiones. Sus compañeros del gimnasio lo llevaron a un hospital cercano, pero desafortunadamente los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.